Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, sí, continuamos con este álbum tan hermoso Un lugar en mis ideas Puñetazos de ausencia Fit Noe Lux No sé quién es realmente, así que, perdón Comencemos ¿Qué te parece si esta tarde damos vueltas entre las sábanas abiertas? Te propongo el manicomio y perdernos en su puerta Por si amamos con locura, que al menos nos quede cerca ¿Qué te parece si vuelves a aparecer? Llevo la misma camisa y tú llevas el mismo acceso Y en el proceso nos volvamos a caer Por el peso de tu risa, por mi prisa, por tu beso Si lo prefieres lo hacemos a tu manera Yo siendo como tú quieres, tú siendo como Dios quiera Yo jugando a ser marea por tu boca de pantera Y tú esperando que me crea que no muerdes a cualquiera ¿Qué tal si borro mi recuerdo de tu tez? Y pasas con timidez haciendo que te despistas Y me conquistas con la misma rapidez En que yo siento otra vez amor a primera vista Y así te aparco la mirada en doble fila Y tu pupila deja azul a un transeúnte Que se pregunta si las nubes ya eran lilas Mientras me miras sin que el cielo nos pregunte ¿Qué tal si envuelves tu presencia con un lazo? Y me la dejas justo al lado de mi mesa Para que rompa tu regalo en mil pedazos Y me devuelvas tus abrazos por sorpresa Ok, ok, para, para, para Muy buena voz la de Noé Realmente es una historia como No sé si de amor Pero es como que Él O sea, vestiste de la misma manera Veniste con los mismos accesorios Adiós Que fueron otros los verdugos de la culpa Y que el error no estuvo nunca bailando junto a nosotros dos Y si volvemos a nacer siendo más locos O me disloco los huesos donde no tocan Para aprender a darte un beso con los ojos Y a saber cómo es el rojo tras el iris de tu boca Que me quiere dar Brock Brock Dios Esto es un poeta, man O sea Es tan sutil Tan delicado Y me falta un babero, me parece Dar un bésame y no un bésame Porque le compensa más un déjame Que un piénsame Un cállame Que un háblame Un piérdeme Que un llámame Y entonces es unánime Despedirla en silencio Y la pierdo en el murmullo Del vagón que busca un tren Como el prófugo del trullo Que hizo suyo a su rehén Y aunque siempre he sido tuyo Sé que tú no fuiste quien Para destrozar mi orgullo Porque pensándolo bien Si me envolvieran tu presencia Con un lazo No esperaría que es tu abrazo Por sorpresa Porque al abrirlo Solo vería los pedazos Del puñetazo De tu ausencia Por mi mesa Sigo abrazando Una ilusión Alimentando Nuestro adiós Un último despertar Que venía la realidad Vivir soñando Otro final No, no Como que se ha terminado, man Wow Realmente Esto Este es uno de los artistas Que debería de sonar En Todo el fucking mundo En todos lados Chicos O sea Sinceramente Me encantó Que buen beat Que buena letra Que buena colaboración Realmente Wow No, no, no Es que es todo un poeta O sea Este tema Yo lo entendí Como que A la mina La veía una sola vez Y después como que ya no Como que Listo Como para pasar el rato Pero no sé si Se refiere a eso El tema Si a mí un día Me llega a escribir un tema Un Un tema así De amor No, no Nada Chicos El video está acá Porque Hablo de Brock Y no termino más Halagándolo Nada Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Me super encantó No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye